Nos encontramos dando un nuevo subsidio para la parroquia, que realmente es un mes de felicidad, no solo para los católicos, sino para todos los vecinos de San Fernando, porque es un emblema, uno de los edificios más importantes que tiene nuestro querido San Fernando y que nos da orgullo, está a punto de inaugurar la restauración, luego de tres años de obra, de un esfuerzo en conjunto de toda la comunidad, porque esto no se pudo haber realizado sin que todos los vecinos paguen las tasas, porque realmente esto es una obra que se hace con fondos municipales y con la ejecución en conjunto con la iglesia y realmente hoy podemos mirar hacia arriba y ver las cúpulas, ver toda la iglesia como luce y realmente es algo que nos llena de orgullo a todos los vecinos de San Fernando. Parece un sueño que se hace realidad, pero es verdad que el 22 de septiembre y ahora sí, con seguridad, estamos haciendo la inauguración de las obras de la puesta en valor. Son muchos años, muchos años de trabajo perseverante, entregado, de muchas esperas también, y hace tres años y medio, un poquito más, que comenzamos sostenidamente a hacer la puesta en valor y estamos llegando, estamos a las puertas, así que estamos realmente felices. Como digo yo, estamos un poquito cansados, pero contentos, que es lo mejor que nos puede pasar. Estamos muy, muy contentos, muy conformes además por cómo va quedando la obra y orgullosos también, porque muchos vecinos nuestros se admiran, sacan fotos, estamos, disfrutamos y muchas actividades se hacen en el atrio del templo y la verdad que es una posibilidad enorme de poder contar con el templo restaurado, así que estamos muy, muy contentos. Lo más importante es haber tenido la conciencia de un trabajo de restauración muy serio, muy respetuoso, con estándares que son muy difíciles de... Se habla mucho de la obra pública, pero que se haya hecho una obra pública con este nivel de profesionalidad, digamos, con los recursos, nunca hemos tenido absolutamente ninguna objeción, hemos podido hacer lo que realmente se hace con un edificio de este porte. La verdad que esto es una conciencia y habla del estándar de la gestión y del pueblo de San Fernando, de cómo defiende su patrimonio y su cultura.